Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. Bienvenidos. Estoy en el rincón de una cabina. Me gusta cantarle a viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares. Y vine porque vine a la feria de las flores. No hay cero que se me empine, ni cuaco que se me atore. Me gusta cantarle a viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares. No hay cero que se me empine, ni cuaco que se me atore. Y no hay cuaco que se me atore. ¡Qué belleza! ¿No te da gusto que alguien con tanta tradición jazzística, con tanta tradición musical desde su niñez y la tierra donde nació de los padres que tuvió, que tenga ganas de grabar con mariachi? Para que veas que el mariachi es la onda, es la cosa. No puede haber cosa más maravillosa que un mariachazo. Más que una orquesta sinfónica con 30 mil músicos, sin exagerar. Bueno, es que me gusta tanto el mariachi. Sinceramente yo creo que si me muero algún día, que es lo más seguro, aunque sea con un mariachito humilde, de un violín, viguela y guitarrón, y aunque ya no voy a oír nada, pues me lo puedo imaginar. Bueno, pues se va imaginando que tocan su son favorito. ¡Ándele! Oye, Perla, ¿sabes qué me gusta del complemento que hacemos entre el abuelito y su nieta? Es lo siguiente, que yo si realizara, si produjera este programa solito, nunca se me ocurriría dedicarle programas a los autores, a los compositores. Tampoco me voy al extremo de no mencionarlos después de una canción, no les dan créditos, muchas veces no les dan créditos al autor de la canción que acabamos de escuchar, y menos en la radio comercial. Eso es criminal, porque mira, ¿quién se quema las pestañas? ¿Quién se muere en general? Bueno, no siempre, pero de alcoholismo, porque a los compositores... Pues James Joyce, para escribir el Ulises, no hasta perdió la vista, quedó ciego, después tenía que leer con un asiento de botella en la mano, en vez de lupa, porque se tomaba como cinco botellas de vino blanco cada día en sucesiones para escribir el Ulises. Si no lo han leído, se los recomiendo, es el parteaguas entre la literatura relamida del pasado y la contemporánea, es el Van Gogh de la literatura. Muy buena opción para la lectura. Bueno, pues, volviendo a este tema de los compositores, hoy vamos a dedicarle este programa a un compositor espectacular, al señor Jesús Monge Ramírez. O sea, Chucho Monge. Mi Chucho Monge, mejor conocido como Chucho Monge. ¿Cómo que mi Chucho Monge? Usted dijo mi Chucho Monge. No, 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 es que estaba a punto de decir de Michoacán, de Morelia, Michoacán, él nació allí. Su abuelito es bien enojón, ¿eh? Ah, bueno, pues, Don Chucho Monge Ramírez nace en Morelia, Michoacán, el 9 de noviembre de 1910, 11 días antes de aquel 20 de noviembre en que estalla, aquel domingo 20 de noviembre en que estalla la Revolución Mexicana, ¿no? Sus padres fueron el señor Jesús Monge Oseguera y su mamá, la señora Guadalupe Ramírez, y cuando apenas contaba con ocho años de edad, en medio de toda esta trifulca de la guerra civil revolucionaria, se van a vivir a la Ciudad de México. Siendo él un niño muy sensible, pues, vio incontables cosas dentro de la Ciudad de México, cómo pasaban las cuestiones de la revolución, los gobiernos, y bueno, pues, todo lo que impactó a la generación de aquella época. Claro, imagínate tener 10 años y ver las matazones y luego los militares corriendo, y a veces en la trágica, en la Ciudadela, todo eso. Sí, todo eso, los cambios de gobierno, toda la militarización que hubo en aquella época. Después se termina la Revolución Civil y estalla la Revolución Cristera y también otros tantos. Entonces, en este contexto, Jesús Monge, mejor conocido como Chucho Monge, aún así desde niño muestra su talento y calidad humana al escribir. O sea, él también la situación económica, pues, no era la mejor en esa época. Entonces, él, desde sus posibilidades, comienza a hacer acrósticos que les vende a sus amistades, a sus amiguitos o a quien pueda, para ayudar un poquito a su madre con los gastos de la familia. Entonces, desde muy joven, él ya estaba muy consciente de lo que era sobrevivir, ¿no? Bueno, ya afortunadamente tiene la oportunidad de estudiar, digo afortunadamente, porque pues muchos jóvenes en esa década, pues, era trabajar, era andar en el campo, agarrar las armas, o sea, hacer otras cosas para sobrevivir. Entre ellos mis padres, mis padres, fíjate, uno nace en 1902, mi madre, y mi padre en 1903, plena revolución, ¿tú crees que iban a poder ir a las escuelas? Las cerraban. Yo no sé cómo aprendieron a escribir y a leer. Posteriormente, yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuela que también nació en 1908, que todavía a nosotros los nietos nos tocó ayudarla a que aprendiera a escribir palabras que a ella se le hacían todavía difíciles. Sí. Porque lo más que ella hacía era su nombre en mano escrita, sí sabía leer, aprendió con muchos trabajos y de manera autodidacta, y sí escribía algunas cosas. Ya después, este, los nietos, como que ya, ella también ya tenía un poco más tiempo para sentarse a aprender, y mis primos, los mayores, le empezaron también a, a... Ella siempre quiso aprender, ella siempre, siempre, siempre quería aprender, leía, escuchaba, todo, aún a su edad avanzada. Entonces, también mi abuela no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, para nada, porque, pues no, no, no había los medios, ni había, ni estaban los, los tiempos para que ella pudiera ir a una escuela como tal. Entonces, afortunadamente, el señor monje, gracias a, a sus padres y a su familia que lo apoyaron, llega hasta la preparatoria, y en la preparatoria aprende a tocar la guitarra con un amigo al que le apodaban el díscolo. Después, entró a estudiar a la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas del ITI, o Instituto Politécnico Nacional, en donde seguía escribiendo poemas y musicalizándolos. Poco después, dejó los estudios para dedicarse de lleno a la composición. Bueno, ya nació con esa inquietud, y qué bueno, porque ve nomás qué manera de componer. ¿Qué grado tuvo de escuela, no te acuerdas? Bueno, pues llegó hasta ciertos semestres de ingenierías, ya no, ya no continuó hasta titularse, porque se dedicó ya a la composición y a la música. Bueno, hizo la prepa mínimo. Sí, hizo la prepa mínimo. Bueno, mira, te has fijado que aquellos que tuvieron más oportunidad de estudiar, escriben más fino. Este hombre escribe muy fino. Sí. Y pongan atención a la letra, qué bien rimado, pero aparte de lo bien rimado, el contenido, la belleza de lo que escribe, sea del amor, sea de la mañanita. Del desamor. No, no, pero escribía, fíjense en la letra, ya vamos a escuchar otra pieza, tengo ganas. Sí, maestro, pero primero coméntenos de esta canción con la que abrimos, que es la Feria de las Flores, de la autoría del señor Chucho Monge, cantada por Nat King Cole, bueno, una de sus cientos de versiones que hay, pero yo sé que esta canción es especial para usted, ¿por qué? Sí, era la canción favorita de mi madre, y fíjate que en la actualidad hay veces que vamos en algún coche por ahí a trabajar, especialmente con las cantinas de Cornelio, que luego platicamos sobre ese tema, acabo de ir al Distrito Federal y trabajamos cinco días en las cantinas de Cornelio, y todavía hay una que otra cantina, poquitas, pero hay unas enormes, con unas botanas deliciosas, el DF es otra cosa, yo llegué al 63, todavía era como la región más transparente ahorita, bueno, pues ya hay mucho smog, y sí llueve casi todos los días, y bueno, el caso es de que luego platicamos de la relación también de los, todos los que, ah, vas a entrevistar a un cronista, muy bien, ya entrevistaba al cronista que resultaba ser escritor, y resultaba que era borracho también, bueno, no borracho, tomista, decía mi papá, para que no se oiga feo. Que le gustaba tomarse sus prins. Sí, 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 pero, pues cosas muy curiosas que les tengo que ir platicando poco a poquito, porque eso es cultura, las cantinas es cultura. Claro, claro que lo son, ahí se conoce mucho de los, de, en todos sus parroquianos, pues conoces al pueblo mexicano, ¿no? Así es, así es, entonces mira, mi madre cantaba muy bonito, como su papá era cantor de iglesia, muy afinado, yo no lo conocí, pero dice que sabía más de 500 canciones de memoria, que sabía muchísimas canciones, yo creo que por ahí nos viene a todos los, García Ramírez la cantadera, porque todos cantamos, unos desafinados, otros no, en paz descansen los otros cinco, este, pero, pero todos hemos cantado, y luego, mi madre cantaba muy afinado, puros boleros de Agustín Lara, ¿cómo sufriría mi padre escuchando eso tan cursi? Y, y mi madre, ¿cómo sufriría con el charro avitia? Pues, por eso no se han de cantar las rancheras, o más bien las, las pueblerinas, con un ranchero del rancho y la pueblerina del pueblo. No, pues, déjelo, ellos sabrán. No, pues, ¿y qué puedes hacer? Dicen los Rolling Stones, ni con 500 caballos podemos parar a este hombre. Mi abuelita era campesina, y aún así era novia del director de la orquesta de, de, Pues, quiere decir que no estaba tan fea. Pues, no, entonces. No, pues, ya he visto fotos guapísimas con sus vestidos floreados. Ahí se, se dedicaban, le dedicaba a la serenata cuando ya llegaba mi abuelita después de misa de ocho, pero bueno, esa ya es otra historia que también les platicaré. No, pero es igual, además la tierra de los Aizar, ¿qué esperabas? Sí. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, señorita? Bueno, pues, vamos a continuar escuchando este legado musical del señor Chucho Monge, con un dueto que también ha hecho historia, uno de los mejores dentro de la música mexicana, con una canción también que es bellísima. Vamos a continuar con, en este programa, escuchando a las hermanas Padilla, besando la cruz. No más. Fabián, Fabián en los controles, Fabián Pelayo. ¿De qué sirve? Con todo el corazón, ¿de qué sirve cumplir el deber, respetando un amor? Pa' mi solo eras tú, no fue nadie jamás, eras todo pa' mí, besando la cruz. Te lo puedo jurar, eras el sol y eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eras tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. ¿De qué sirve llorar, si tu amor ya perdí, y no encuentro la paz? Me voy lejos de aquí. Donde pueda olvidar, ¿de qué sirve llorar, si tu amor ya perdí, y no encuentro la paz? ¿De qué sirve llorar, si tu amor ya perdí, y no encuentro la paz? ¡Salve llorar, si tu amor ya perdí, y no encuentro la paz! ¡Salve llorar, si tu amor ya perdí, y no encuentro la paz! Y que la estrella que radiante te persigue, brille más fuerte o se apague solo Dios. A Dios le dije muchas veces ya mi queja, lo que me duelen, tus infamias y mi amor. Y vi el milagro ya tu amor reír me deja, si tengo fuerza pa' olvidarte solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado, mis sentimientos, mi fe, mi devoción. Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado, que al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya ni te sueño, ni llorándome desvelo, de vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo, se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero, ni creo que el mundo como allí eres de los dos. La paz del alma no se compra con dinero, la paz del alma la regalas solo a Dios. A veces tu recuerdo no... Es un fulgor. Sí. ¿Qué tal maestro? Una de sus favoritas. Compone también este hombre. Y Jorge Negrete cantaba también, que me hacen llorar y ni vergüenza me da. También los hombres lloraban. Claro que sí. Pero en silencio. Oye, es que me conmueve. Y eso canto sobrio, bien sobrio. O sea, en las cantinas pues no puedes evitarlo. No, pero aquí se porta muy bien. No, no, bueno, pues además tenemos que irnos regañando. Oye, o sea, permíteme un... No, que te pongan agua. Agua, pues, oiga, ¿cuál es la bebida favorita de esta cantina? ¿Qué es lo que más piden? O algo original que hayan inventado aquí. Entonces, te sirven cada cosa. El duraznazo, una piedra. El guayabazo. Duraznazo, ya andaba allá por Puebla. Ese es en otro. Puebla. No, no, el caso es que sí me eché el guayabazo en Aguascalientes y luego también una piedra. Pues, o sea, si tienes que tomar y aunque no quieras, aunque sean dos traguitos, pues te llega una crudita chiquita. Oiga, traigo una crudita chiquita. ¿Con qué me la puede curar? Pues con una piedrita, porque hay piedra, pero si la cruda es chiquita, una piedrita. Una piedrita. Pues sí, hirvame una piedrita. ¿Qué me sirve? Una piedrita. Ay, caray. Es tequila con ginebra y anís. Y algún refresco o agua natural, no sé. Pero el caso es de que, no, pues sí, son pegadoras esas cosas. Ya nomás, me tomé otra piedrita a ver si se me bajadita. Y no fue peor. Y se fue de bajadita. No, pues me tuvieron que llevar a mi cama abrazadito, de cantarito. Ah, pues ya ve. Tengan cuidado, sinceramente no se crean de las innovaciones en las cantinas. Para eso sirve. Yo les voy a dar consejos de cómo puedes hacerle para que no caigan en el error de tomarse una piedra. Y luego, escuchando esas canciones tan llegadoras. No, 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 no. Es que mira. Le duele más el pedradón. ¿Sabes por qué me llegó al corazón esto? Por lo siguiente. Me imaginé a Jorge Negrete en un teatro en Madrid o en Sevilla, con el mariachi Vargas de Tecalitlano, el mariachi pulido, en vivo, cantando, vestido de charro, guapo, como era él. Y te imaginas lo que sentían las mujeres. Bueno, y también los hombres sintemos lo que creen. Y te imaginas lo que sentían ante ese hombre. La emoción que provocaba. Y el mariachi que lo abarca todo, ya dijo Gustav Mahler, una sinfonía abarca todo el mundo. Yo digo, pues un buen mariachi abarca todo el mundo, aunque sea tradicional. Muchachos, mañana hay ensayo, no se escondan a la una. Y no, no, a mí sí me conmueve este hombre, cada que lo oigo cantar, qué bárbaro, qué voz, qué voz. Entonces, le sirvió haber estudiado ópera, fíjate, y ahí viene toda la técnica y el vocerrón que se cargaba. Claro, y que nunca habrá otro Jorge Negrete, jamás. No, no, ni su nieto, sinceramente, mejor ni hablemos de él. Bueno, podrán imitarlo, pero hasta ahorita nadie lo ha igualado. No, no, y luego ya ni bigote usa. Imagínate al nieto de Jorge Negrete sin bigote, bueno, cada quien, pero... Bueno, pues ya son otros tiempos, ¿no? Sí, luego canta puras de él, pues está como un bebé de chayito. Pues es este... pues es la tradición, ¿no? Que no quieren que muera. Y el business. Pues también. Bueno, continuando con lo de el señor Chucho Monge. Sí. En el año... como todo nos conecta, ¿no? Estamos conectados de alguna manera. En el año de 1924, el doctor Atle... Sí. Por cierto que, este... hago un paréntesis porque, pues, el señor Gerardo Murillo Coronado nace en Guadalajara, Jalisco. Sí, señorita. En el barrio de San Juan de Dios. Ah, nomás. Maestro de grandes... Sí. De grandes del arte. Sí. Entre ellos José Clemente Orozco. Fíjate. Diego Rivera. Alumnos de él. Alumnos de él, solo por mencionar algunos, ¿no? Entonces, el doctor Atle, o Gerardo Murillo, organiza un concurso para poetas jóvenes en el que Chucho Monge participó y ganó. El premio del concurso era un viaje a Europa. Ay, qué rico. Pero sus padres no lo dejaron ir. Esto porque Chucho tenía 14 años. Era un niño. Era un niño, ¿no? Sí. Entonces, el doctor Atle decidió premiarlo con la edición de un libro con sus poemas. Qué bonito. A los 14 años. Fíjate. Ya le había editado, le habían editado un libro con sus poemas. Fíjate. Qué belleza. Nada más y nada menos que Gerardo Murillo. Sí. Entonces, desde ahí ya vemos el talento que ya despuntaba desde tan joven para llegar a este nivel, ¿no? Sí. Un paréntesis sobre Gerardo Murillo, el doctor Atle Agua. Fíjense que si ven un cuadro de él, un paisaje, en la escuela nos hicieron observar esto. Es el único pintor que le da la redondez levemente a la tierra. O sea, el paisaje no es así recto, horizontal, recto. No, no. Tiene una curvita leve que solo cuando los maestros nos decían, observen eso. Sigue la curvatura de la tierra, es redonda. Y como hay paisajes que abarcan mucho, por ejemplo, los dos volcanes, por decir algo. Bueno, ahí hacía una curvatura muy leve. Solo que le pongan mucho cuidado lo van a ver. Era muy buen pintor, buen pintor. De un gran poder de observación para analizar todos esos detalles en su obra. Luego también, cómo iba su pasión por los volcanes y hasta le costó una piernita. Una pierna, una pierna. Pero no se rajó, con muleta subía. Sí, un tipazo. Bueno, continuando con el señor Jesús Monje. Chuy. Chuy o Chucho. Ah, Chucho, sí. A mi papá también, como se llamaba Jesús, también le decían, varios amigos le decían Chucho o Chuy. A los 17 años participó en otro certamen que consistía en componer un vals para la bella y famosa artista Anne Harding. En esa ocasión concursaron, entre otros compositores, Agustín Lara y Alfonso Esparza Oteo. El vals de Chucho no ganó, pero sí quedó entre los primeros lugares. Durante su juventud, Chucho Monje estuvo muy identificado con el tango, para continuar después con la composición de boleros. Así compuso Al son de mi tierra, canción que se internacionalizó también en Estados Unidos y demás. Entonces, ahorita entrando a este tema de los boleros, en 1934 su canción Sacrificio causó revuelo. Todo el mundo la cantaba y se escuchaba en cualquier parte y a cualquier hora. Y yo quiero invitarlos a escuchar ese bolero en la voz de los hermanos Martínez Gil. Finísimos. Estos serán finos. Pues vamos a escuchar Sacrificio. Escuchemos. ¿Por qué me dejas con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, vida mía, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiquen en sus carras en mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La inquietud de tus besos va en mi ser La inquietud de tus besos va en mi ser El sacrificio del amor es el olvido El sacrificio del amor es el olvido El sacrificio del amor es el olvido Las canciones que el señor Lara interpretaba que no eran de su autoría Era este bolero Sacrificio le encantaba Con una sola frase te digo todo El sacrificio del amor es el olvido Y aquel que no haya amado o que no haya querido A que vino Que lo quisieran Pues que se ponga amar para que vea Cuando tiene que olvidar a un amor Pero como los de Octavio Paz La llama doble Los demás son amoríos Pero cuando el amor es así doble Pues de llama doble Si cuesta mucho trabajo Según me han platicado los que se han enamorado bien a bien Que cuesta mucho trabajo olvidar a alguien que quisiste No lo dudo Pues por eso inventan las cantinas Y por eso hay tantas cosas A veces no muy agradables Pero también otras sí Obras como las que estamos escuchando hoy Bueno de la fatalidad Acuérdate lo que dijo el maestro Paz Sale la creación Cómo habrá vivido intensamente Y cómo habrá amado Y qué tantas vivencias habrá tenido el señor monje para componer así No pues claro Necesitas un tema De dónde Para expresarlo Y expresarlo con preparatoria mínimo O si no de plano De rancho comilero Pero con una sabiduría popular Que te la dan los abuelos Y que es igual de válida Sí la tradición oral Claro Pues continuando con la biografía Del señor Jesús monje Que en esta ocasión Estamos tomando los datos De la página De la sociedad de autores Y compositores de México Sí Aquí es donde ustedes pueden encontrar Todo lo que estamos comentando Dice así Un hecho trascendental en la vida De Chucho monje Es sin duda Su encuentro con Lucha Reyes Quien fue por mucho tiempo La máxima exponente De la canción mexicana Ella le aconsejó Y le sugirió Y hasta le rogó Que hicieran canciones Que expresaran La belleza Del folclor mexicano Y así fue Como la reina De la canción mexicana Estrenó La feria de las flores ¿A poco Ella lo convenció? Ella lo convenció De que Si era muy fino Y poeta Y todo esto Pero ella lo convenció De que también Compusiera música ranchera ¿No? Bocólica Habla del campo Re bonito Sí Entonces La feria De las flores Pues Ella estrenó La feria de las flores Yo estuve buscando Algún registro De la grabación De ella Contándola Pero no la encontré Bueno Y se dice Que esta fue La primer canción Ranchera mexicana Auténtica Bueno Habría que Habría que verlo Con más detenimiento Otra anécdota más Es que Cuando el torero Manolete Vino a México En 1951 Pidió al cronista Escopeta Bueno No sé quién sería Pero me imagino Que era alguien importante De aquella época Sí, claro Que le presentara Al compositor De la feria De las flores Así fue Que Chucho Monge Y el matador Se conocieron Y se hicieron Grandes amigos Manolete Tomó esta canción Como el tema Musical favorito Que los mariachis Tocaban En todas las plazas Donde él llegaba Él llegaba Pidiendo la feria De las flores Y Walt Disney Filmó una versión De la feria De las flores Que desafortunadamente La película Nunca pudo estrenarse Porque sobrevino Un pleito Entre la La editora Que tenía los derechos De la música De Chucho Monge Pero de cualquier Forma La canción Fue el tema De una película Llamada Piñata Del mismo Disney Así Y como también Escuchamos Al principio De este programa Gente Tan Tan Fuera O aparentemente Fuera De nuestro entorno La grabó Como Nat King Cole Que pues Es un garbanzo De la libra La interpretación Sobre todo Porque Nat King Cole En lo que he estado Investigando No hablaba español Entonces se tenía Que aprender Frase por frase Claro Como le sonaba Como le sonaba La canción Entonces pues Es algo muy Pues muy padre Que se tomen Esa molestia ¿No? De De aprendérsela De querer traducirla De querer saber Qué dice Y grabarla E interpretarla Con mucha gallardía En todos lados Donde el señor Llegaba Y bueno Fue socio fundador De la sociedad De autores Y compositores De México Conjuntamente Con sus compañeros Y amigos Compositores Como un Alfonso Esparza Oteo Mario Talavera Ignacio Fernández Esperón También conocido Como el Tata Nacho Claro Alberto Domínguez Gonzalo Curiel Entre otros Puros buenos Puros buenos Maestro Pues tenemos También Mensajes Entre esas Sí bueno Tenemos Mensajes Saludos a la Doctora Violeta Barba Que nos está Escuchando Le gusta el Programa Doctora A ver Díganos Qué le pareció También nos están Escuchando En Zapotiltic El Bamba Muchísimas gracias Por escucharnos También nos está Escuchando el señor Santos Gómez Ah mi paisano Muchas gracias Sí Y bueno pues Vamos a Escuchar Otra de las grandes Canciones del señor Chucho Monge Interpretada por el Señor Pedro Infante Creo que hasta una Película hubo Con la El título de esta Canción Que protagonizó Protagonizar el señor Infante Y es cartas marcadas Así es Vamos a escucharla Fabián en los controles Con todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Del recuerdo Quiero dedicar esta canción Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede bendecir O maldecir Con música La luna se desvela Y al sol Se le hace tarde El pasaleo Ya no quiero tu amor Ya no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Al son que yo les toque Que me han de bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas No vuelvas Que hasta ti Te haré Perder Uno derecho para el corazón Aquí en el rincón De una cabina Regresamos Estamos sirviendo Ya la del estribo Y seguimos aquí En el rincón De una cabina Palombra Yo te di de comer En mis manos Te arrullé en mis brazos Y todo fue en vano Palombra En tus alas Mis sueños huyeron Mis locos anhelos Contigo se fueron Palombra Si me hubieras llevado contigo A donde te has ido A ciegas me voy Alondra 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 Fuiste cruel como nadie conmigo Pero no te olvido Mi gordo rencor Alondra Si te cruzas con mi pensamiento Que va como el viento Siguiendo tu vuelo Alondra Si te dicen que sufro y que espero Ven que estoy vendido Ven que ya no puedo Alondra Si te llega a faltar un alero Regresa Regresa te espero Tu nido está aquí Alondra 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 Yo te di de comer En mis manos Te arrullé en mis brazos Y hoy muero sin ti Muy bien Acabamos de escuchar Una canción Que para mí es muy importante Por lo que veo Todas las de este programa Son importantes Le comentaba A mi paisano Santos Gómez Que nacimos más o menos Por los mismos años Y que estoy seguro Que todas estas canciones Estaban Bueno esta ya es posterior Pero Pensaba en Besando la Cruz Todas esas canciones Las escuchamos el y yo De niños De seguro En una victrola Porque había victrolas En todas las cantinas De Tenamazlán Que yo creo que fácil Había unas 10 Ya se comunicó Comentando esta canción De Alondra Ah si Bueno pues el y yo La hemos comentado Muchas veces Tengo Un hermano Un primo hermano Muy querido Porque también somos De la edad Nada más que el y yo Crecimos en San Buenaventura De los 7 A los 11 años Por ahí Luego yo me fui A Tecolotlán Pero Un día me dijo Mira hay una canción Que te va a gustar mucho Yo iba a Estados Unidos Y venía en las vacaciones Y me dijo Vamos a Tenamazlán Vivíamos en San Buenaventura En ese tiempo Para que escuches Esta canción Te va a gustar mucho Ahí vamos Me acuerdo Que estaba en frente Del molino A donde yo iba Cuando tenía 5 años A llevar El nistamal A moler Y me acuerdo Que ahí había Un Había lugares Entonces En donde Nomás vendían Refrescos Y nieve Y cerveza Y había una rocola Y decía Por ejemplo En Tecolotlán La nevería de Alfredo Y vendían cervezas Y vendían nieve Y crema Y panelas Y cosas así Pero era cremería Y como vendían cerveza Pues eran otros años Te hablo de 1952 53 Y de pronto Unas balaceras Y la corredera de gente Pues había hasta balaceras En las neverías De entonces Ah caray Esa de Tenamazlán No llegaba tanto Pero yo me acuerdo Que Ya no me acuerdo Si tomamos cerveza O algún refresco El caso es que Ahí escuché Por primera vez Alondra Con el dueto Amanecer Es lo que escuchamos Es lo que escuchamos ahorita Porque hay muchísimas versiones Si Hasta se puso de moda Ponerles a las niñas Alondra Alondra No hay una directora De orquesta sinfónica La gran Alondra De la Parra Por favor Y entonces Me gustó tanto Que la empecé a tocar A cantar con el mariachi De Tecolotlán Me gustaba agarrar el mariachi Y gastarme parte De mis quincenas Pues en el mariachi Después ya en San Carlos Donde estudiaba artes plásticas La cantaba también El día del desayuno De San Carlos Que es el 4 de noviembre Creo Si Si Entonces No pues ya Mis amigos me decían Ándale Ya llegó el mariachi Entraba con el son de la negra Y ya todas las mesas Llenas de naranjas Con banderitas Y tan bonito Todo Pues artistas plásticos Los jóvenes Ayudaban a A decorar A decorar mesas larguísimas Y era muy bonito Porque Estábamos desayunando Y de pronto Entraba por La puerta mayor Que era gigantesca De esas coloniales El mariachi Tocando el son de la negra Y siempre Entraba con el son de la negra No pues La gritería de la raza Y luego me decían Ándale al rato Ya que tocaban un rato Ándale Échate a Londra Y subía yo Pues mis meros moles Y ya cantaba Londra Con Yo creo que era el mismo mariachi Ya se la sabían re bien Y bueno Todo eso me Me causaba mucho placer Y me sentía como útil A la comunidad Hay una foto Que tengo en su archivo Sí Donde está cantando No sé si era Londra No Pero está con el señor Ceballos Sí Antonio Ceballos De Salamanca Guanajuato No Él y yo cantábamos Allá en Tras de la montaña Donde se oculta temprano El sol A dueto Ah muy bien También muy buena canción Sí Sí Antonio Ceballos Bueno El caso es que pues la música Como verás tú Ha formado parte de mi vida Desde que estaba chiquito Y entonces no me dejará mentir Santos Gómez De que nuestra infancia Fue así con victrolas Y uno que otro radio Que había por ahí Tele Ni sus luces todavía No pues no No Bueno ¿Y con qué seguimos? Bueno maestro Mensajes Hay algunos mensajes Parroquiales Sí Ya ve que le preguntamos A nuestra doctora favorita Sí Si le estaba gustando el programa Mi doctora virtual Porque cuando me siento mal De cualquier cosa Ella me dice Que tomar O que no tomar O que no tomar Exactamente Y ella nos dice Que si le gusta Que está disfrutando este programa Con un cafecito Escuchándonos Y que qué mejor manera De disfrutar la lluvia Manda saludos Y nos invita A la feria del elote En Tezistán Que va a ser del 17 Al 21 de agosto Se los recomendamos Se los recomendamos Ya hemos estado ahí Ampliamente Sí Ampliamente Es un agasajo Estar ahí en Tezistán Siempre Pero más A asistir a esta Feria del elote Riquísimo Para que coman el pozolillo Sí El pozolillo es básico Sí El pozolillo Y todo lo que se haga Con el elote Habido y por haber Es delicioso Y maíz Y maíz también Muy bien Entonces pues si tiene usted La oportunidad de ir Esta semana a disfrutar De la feria del elote Ya sabe Ahí los esperan Y bueno maestro Tenemos Poco tiempo ya Y son dos canciones Y son dos canciones Entonces Pongámoslas Aunque ya no hagamos comentarios Bueno Es importante Entonces nada más Cerramos el capítulo Del señor Chucho Monge Sí Comentando que lamentablemente Pues fallece un 9 de agosto De 1964 Muy joven Y a los 54 años Joven Y sus restos descansan En el elote de compositores Del Panteón Jardín Eso está bonito Las dos canciones Con las que los vamos a dejar Sí Una está Es una versión muy viejita Que la tuvimos que buscar En YouTube Porque en la otra Plataforma de música No 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 estaba La versión que queríamos Es con Martín y Malena Es este Mi virgen ranchera Y posteriormente Vamos a dejarlos Con una de las canciones Que después del himno nacional Es de las que más Identidad nos da Los mexicanos En cualquier Parte del Con esto nos despedimos Con esto nos despedimos Gracias Fabián Pelayo Gracias Estuvo en los controles De audio Pelayo Perla Gracias Por tu asistencia Y bueno Pues nos escuchamos Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maqueñales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me traigan aquí Un momento del aire Por causa de fuerza mayor Pero continuamos Escuchando la música De gran Chuchuchu La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te diga sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Una disculpa por causas de fuerza mayor, salimos del aire un momentito Pero los dejamos escuchando al gran Chucho Monge Y nos escuchamos el jueves Tu alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en mi cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste Ese lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra dueña México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en mi cielo millares de estrellas Esto fue En el rincón de una cabina Por hoy se cierra la cabina Y los espero en la próxima emisión Provecho y salud